Hola, soy Manuel Remacha, profesor de contabilidad de la Escuela de Negocios y Dirección. En este tema 36 lo dedicamos al estudio contable de las provisiones. El esquema es una introducción y a partir de ahí nos habla de ocho tipos distintos de provisiones. Provisiones por retribuciones a largo plazo del personal, para impuestos, para otras responsabilidades, por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado, para actuaciones medioambientales, para reestructuraciones, por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio y provisión para operaciones comerciales. En esta introducción nos habla de lo que es una provisión, que es básicamente el reconocimiento contable de un pasivo no financiero de carácter no corriente que surge de obligaciones expresas o tácitas claramente especificados en cuanto a su naturaleza pero que a la fecha de cierre del ejercicio son indeterminados en cuanto a su importe exacto o a la fecha que se producirá. Es decir, hay una determinación clara tanto en su importe como en la fecha o en uno de los dos. La norma de registro y valoración número 15 del personal contable es el que regula el tema de las provisiones y nos habla de que el reconocimiento se realizará en aquellos pasivos que resulten indeterminados con respecto a su importe o a fecha en que se cancelarán y la valoración por la que se realizarán será el valor actual de la mejor estimación posible. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior a un año se valorarán por dicho importe sin llevar a cabo ningún tipo de descuento. Esto quiere decirnos que el valor actual neto sí que hay que descontarlo por lo cual podemos llegar a tener intereses por la actualización de esos valores. Ya lo veremos más adelante. Así, dentro de la introducción nos habla de un análisis entre lo que era el plan general contable de 1990 y el del 2008 y se ven las diferencias entre las distintas provisiones que se contemplaban en el plan general contable de 1990 y su traducción a la contabilidad del 2008, las similitudes y las diferencias. Así tenemos que en el punto 2 nos habla ya del plan general contable del 2008 de la cuenta 140 provisiones por retribuciones a largo plazo del personal. Esto básicamente incluye obligaciones legales, contractuales, con el personal de la empresa distintas a las recogidas en la 147, provisión por transacciones con pagos en instrumentos de patrimonio que pueden ser a la hora de pagar ciertos bonus, sobre todo a personal de dirección. Este importe estimado de las deudas contraídas por la empresa con sus trabajadores estarán relacionados con lo que tradicionalmente se denomina fondos internos de inversiones. Hay que resaltar que estos fondos internos cada vez son menos utilizados en las empresas. Se carga la cuenta retribuciones a los empleados, gastos, sueldos y salarios, la cuenta 64, con abono a esta cuenta 147. De todas formas, la retribuciones a los empleados lo veremos en el tema 37. La provisión para impuestos se da cuando hay determinadas complicaciones fiscales, ya sea por beneficios concedidos a la empresa, interrupciones que estén condicionados al cumplimiento de obligaciones, o bien por una deuda que se podría tener por origen de una inspección de Hacienda Pública o de la Seguridad Social, o bien por la derivada de inspecciones fiscales que todavía no son firmes. Con esta cuenta es un pasivo, por lo tanto, se abona y se carga con cargo a las cuentas de los grupos 63 tributos, gastos financieros, si es que en la liquidación por parte de la agencia tributaria nos cobran intereses, gastos excepcionales por la sanción y reservas voluntarias si regulariza ejercicios anteriores. La provisión para otras responsabilidades, 142, es una partida que recoge pasivos, que recoge provisiones por obligaciones de cuantía indeterminada no incluidos en las demás cuentas de provisiones. Por ejemplo, litigios en cursos, indemnizaciones u otras obligaciones derivadas de avales y otras garantías. Está regulada por la NIC 37, que se denomina provisiones activos y pasivos contingentes, donde viene una serie de ejemplos. Normalmente se carga contra una cuenta de servicios exteriores o contra gastos excepcionales o por gastos financieros si hay que actualizar esa provisión y al devengo el exceso de provisión para otras responsabilidades por el exceso de provisión que se haya adoptado. Si hay defecto de provisión, se cargará gastos del ejercicio. La provisión por desmantelamiento, retiro, rehabilitación del inmovilizado se trata en el punto 5 y recoge los costes del desmantelamiento, retiro, así como la rehabilitación del lugar sobre si asienta una determinada actividad. Debe tenerse en cuenta que al reconocer un elemento del inmovilizado material del que forma parte su valor la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento, retiro, es decir, que yo cuando compro una maquinaria también tengo que incluir dentro de la maquinaria los costes dentro del valor de adquisición de la maquinaria, tendré que incluir los costes desde el desmantelamiento, retiro de esa maquinaria. Se suelen cargar por el importe de la maquinaria 21x y los gastos financieros por actualización de provisiones 660 por cada año por la actualización del valor. La provisión por actualización por actuaciones medioambientales es muy parecido en su funcionamiento al punto 5, es prevenir o reparar daños sobre el medioambiente. Se cargan en vez de contra una cuenta de activos, se cargan contra cuentas de gastos, ya sea conservación, reparación o servicios profesionales, y por la actualización de esas provisiones los gastos financieros están cargados en la cuenta 660. A su abono, si hay exceso, se abona a la cuenta 7955, exceso de provisiones para actuaciones medioambientales. Pero si hay defecto de lo provisionado, se imputará a los gastos del ejercicio, ya sea en reparación y conservación, servicios profesionales o a la cuenta que corresponda. El punto 7 habla de la provisión por reestructuración, que es el importe estimado de los costes que surjan directamente de una reestructuración empresarial, gastos de personal, servicios exteriores, etc. El funcionamiento es muy similar a los anteriores, para lo cual a su devengo pasa exactamente lo mismo que si hay un exceso de provisión, se imputa a la 7956, que es el exceso de provisión para reestructuraciones. Pero el funcionamiento es similar a los anteriores. Las provisiones por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, podemos afirmar que su tratamiento es muy similar a las provisiones por gastos con personal, porque en muchos casos está relacionado con ellos. Y por último vemos la provisión por operaciones comerciales, que son obligaciones presentes derivadas del tráfico comercial de la empresa, ya sean por provisión por contratos onerosos, la 4.994, o provisión por otras operaciones comerciales, la 4.999. Son tratamientos contables cuyos esquemas siguen los vistos hasta ahora por otras provisiones muy similares. Todas estas provisiones vienen acompañadas con una serie de ejercicios que clarifican su aplicación y con esto se acabaría el tema 36 dedicado a las provisiones. Muchas gracias, un saludo. Gracias. Gracias.